...esperanzas de la Ponferradina, pero esta cayó con estrépito en Castellón. A los 28 minutos ya perdía la Deportiva con el gol marcado por Natalio Pase de Antonio López. En el segundo tiempo Rubén Vega dispuso de la mejor oportunidad para los bercianos. Tartilan dio minutos a hombres menos habituales como el guardameta Sierra que realizó esta gran parada. A los 56 minutos el 2-0 en un saque de esquina que finalmente remata Tabárez. A los 80 el 3-0 en una acción desafortunada de Víctor Spasandín que remata sobre su propia portería. Y a los 87 el 4-0 otro pase de Antonio López que culmina perfectamente a Virreche. Al final abrazo entre Morey y Tartilan y la Ponferradina que vuelve a segunda B.